Anillo de boda A nuestras dos almas delante de Dios Hoy vive sufriendo no más por mi culpa Perdona el gusto que fui sin querer Creyendo que solo con mucho cariño Voy a darte todo, maldita mi fe Anillo de compromiso De compromiso Que la muerte quiso que hubiera los dos Soy pobre, muy pobre Y tú ya lo has visto Te he dado miseria, te he dado dolor Y aunque no te quiera Que vale mi cariño Si no puedo hacerte feliz con mi amor Si algún día recuerdas al pobre que sueña Que lucha y se arrastra por querer vivir Jamás lo maldita Y así fue un bendito Que quiso elevarse por llegar a ti Anillo de compromiso Cadena de nuestro amor Anillo de compromiso Que la muerte quiso Que uniera a los dos Amén 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 Gracias.